Buenos días, estoy llegando a la ciudad de Guadalajara, al estado de Jalisco, a efecto de cumplir con la instrucción del señor presidente de la república para dar la alerta, la alerta a todos los habitantes del estado de Jalisco, fundamentalmente a los que viven cerca de la costa del huracán Patricia. Estoy aquí con el señor secretario general de gobierno, el señor gobernador del estado se encuentra en Puerto Vallarta, Aristóteles Sandoval, atendiendo allí el tema, el huracán es un huracán de dimensiones descomunales, nunca había habido en la costa del pacífico un huracán de ese peligro, de ese tamaño, de esa intensidad, es categoría 5 pero con vientos de 300 kilómetros o más y con mucha agua, o sea, nubes muy cargadas de agua, entonces realmente es un peligro para las costas, es un peligro para la población y vengo a dar esa alerta, a efecto de preservar lo más importante, la vida de los habitantes y que se puedan tomar las medidas preventivas que ya desde ayer se están tomando, ya hay una gran actividad prácticamente en toda esa zona de protección civil del gobierno del estado, del gobierno de la república, para prevenir a la población. En un momento más voy a dar un mensaje, un mensaje aquí a la población de Jalisco a nombre del señor presidente, a nombre del señor gobernador del estado, a efecto de lanzar esa alerta y que toda la población esté consciente de que se acerca un huracán de tamaño descomunal que tiene que protegerse a efecto de preservar sus bienes, de preservar sobre todo su vida. Así es que en un momento más estará pasando por este medio la conferencia que voy a dar a los medios de comunicación del estado de Jalisco. Muchas gracias.